Al cielo una mirada larga Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños el ruido de la gente Me envuelten en un velo, te busco volando en el cielo El viento te ha llevado como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos En lugares tan extraños que no puedo dar Contigo En cualquier huella te persigo detrás de ti En una sombra te dibujo al recordar Huellas y sombras que se pierden En la soledad la suerte no vino conmigo Te busco perdida entre sueños el ruido de la gente me envuelten en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos En lugares tan extraños que no puedo dar contigo Te busco perdida entre sueños el ruido de la gente me envuelten en un velo Te busco perdida entre sueños el ruido de la gente me envuelten en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo Y te busco Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.